Yo te perdí la última vez que te vi Tu amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí, baby Y vi a la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Y ma ya tú te odias pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Que yo te hice daño, a veces me quiero morir Por fuera estoy riendo y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando, baby yo te extraño Ma yo no te engrilleto, si no quieres pasar tiempo completo Tú me dices yo te lo respeto, me llamo cuando queres te lo meto En muchos videos o que tiran la mala Chingamos el agogo a la Mercedes no se sala Aquel cabrón en contra el pelo no te jala Dime su nombre pero escribilo en una bala Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido toda tu fantasía De pensé en mi bicho y como lo metía Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido toda tu fantasía De pensé en mi bicho y como lo metía Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces mía Yo he cumplido todo tu fantasía Y como lo metía